Buenos días, pueblo del Señor. Leo Efesios 2.10 que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Cuenta más a alguien profundamente. ¿Piensas que si te casas, pues compartirás con él todos los anhelos, las metas, los propósitos y que todo lo tienen en común? Cuando tu Padre Celestial te creó a ti, pensó en amarte y también el ansía que participes voluntariamente en sus gloriosos objetivos. Desde luego, nadie es indispensable para Dios, pero es nuestro destino para cada uno de nosotros que se cumpla como lo pensó Dios en nosotros y nosotros cooperemos en forma activa. A veces nos volvemos rebeldes, renuentes en hacer hincapié este hecho. Y cuando citamos en Efesios capítulo 2 en sus versículos anteriores 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y seguimos y decimos, ¡qué hermosa palabra de Dios! Pero paramos ahí y evitamos el versículo 10, el primero que leímos, que lo vuelvo a recordar ahorita. Dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemán. ¿Qué? Habla de buenas obras, ¿no? Lo que Pablo, el apóstol, quiere mencionar, es claro, aunque somos salvos y salvas por medio de las buenas obras, lo somos para llevarlas a cabo. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Primero creemos y en consecuencia, en el cambio de vida, empezamos a actuar de manera que agrademos a Cristo. Parece misterioso, pero Dios ha planificado nuestras buenas obras de antemano. para que las realicemos y nos llamemos colaboradores de Dios, como lo dice en Primera de Corintios 3.9. Cuando Estradivarios hizo el violín, dijo acertadamente, en cuanto a Dios, Dios, refiriéndose a él, él no podría haber hecho violines Antonio Estradivari, sin Antonio. Ahora, di tu nombre. El Señor ha decidido bendecir a otros de manera singular por medio de ti y eres la única que puede hacerlo. Eres el único que puede hacerlo. No obstante, cuando él haga las cosas a través de ti, ahora asegúrate de darle la gloria a Dios. Porque la fe nunca anda por ahí con las manos en los bolsillos. Tú siempre buscas hacer algo en beneficio de algún semejante para que Dios reciba la gloria y la honra. No para ti, para allá arriba. ¿Sí? Esa es la diferencia del egoísmo o de la banalión. Y cuando estás en ese punto, bienvenido, has llegado al reino de los huiles. Ahora, recibe bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén. Amén.